Los fuertes de la infancia rubicunda voz En el propio centro de las células Fieras escarriladas Definitivamente me humanizó Buscó una palabra plena Para el corazón de la bestia feroz A la cruz Sobre los hombros del que no se anima a vivir A la cruz Sobre los hombros del que no se anima a vivir Cuando desconfío rastreo Mi propio rastreo Hay un animal en mí Que vuelve siempre Una voz que de noche nunca se detiene Me lleva a la mano Sobre los hombros del que no se anima a vivir Rompo contra mi propio cuerpo Y la razón Debo de contar Me sumerjo en una ansia frenética Por vivir y amar Para hablar Al seguir Aunque nadie lo quiera Descarriendo 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 A la cruz A la cruz Sobre los hombros del que no se anima a vivir A la cruz Sobre los hombros del que no se anima a vivir Sobre los hombros del que no se anima a vivir A vivir A vivir Amir Amir Amir